Vamos a exponer de forma razonablemente pormenorizada a la vez que concisa la evolución de balbu hasta la forma actual bobo. Vamos a ver que la evolución fonética propiamente no es muy complicada, pero hay algún detalle interesante. Por ejemplo, antes de empezar, en la etimología del adjetivo balbus en latín debe de haber algo de onomatopeya. De hecho, probablemente el adjetivo esté relacionado con balare, es decir, balar, lo que hacen las ovejas, porque las ovejas dicen babá, e incluso es probable que esté relacionado con bárbaro, porque los griegos entendían que quienes no hablaban griego decían solo bar, bar, bar. Y de hecho, también tiene mucho sentido que este balbu se parezca al español balbucear, balbucir, que es una especie de tartamudeo. Y aunque esto no tiene por qué ser cierto, de siempre, como vemos ya en la etimología latina, ha habido una conexión entre tartamudear y no ser muy listo. Entonces, eso es etimología. Como pasa a veces con las etimologías onomatopéyicas, no es tan fácil dar datos seguros, pero desde luego tiene sentido. Vamos ahora sí con la evolución. El étimo clásico es balbum. Vemos que ya en latín clásico la L implosiva está velarizada, entonces no balbum, sino balbum. Y el estadio latino vulgar del que hemos de partir es balbo. Aquí tenemos el cambio al sistema vocálico de 7 vocales tónicas, 5 átonas, sin composición de cantidad, la apertura de esa U breve en O y, como siempre, la pérdida de la M final. Entonces, desde este estadio balbo, ya lo primero que tenemos es la vocalización de esa L velarizada implosiva. Normalmente, una L implosiva, cuando vocaliza, lo hace a U. Y en ese caso, la U, una UAU, forma diptongo con la A anterior. Por tanto, tenemos baubo y este diptongo AU evoluciona monoptongando como la mayoría de los diptongos AU originarios. Entonces, tendríamos boubo, bobo, bobo. Y por último, la pronunciación fricativa aproximante, probablemente ya con la distribución actual, que hace que la B intervocálica sea fricativa aproximante. Y aquí, antes de terminar, algo que me ha sorprendido en la investigación, porque, por lo que he podido ver en el corde y que luego también he confirmado en corominas, esta palabra, bobo, no está documentada hasta finales del siglo XV. Eso no necesariamente significa que no se usara antes del siglo XV, simplemente que no se escribía por la razón que fuera. Y por cierto, que en el siglo XV y ya a partir del XVI, unas veces aparecía bobo las dos con B o bobo la segunda con V, hasta que finalmente se estandarizó en la forma actual las dos con B.